Aquí le informamos ya hace un par de semanas que los hijos de la alcaldesa del municipio de Mitónquic en el estado de Chiapas, ella se llama Maruca Hernández, fueron retenidos por pobladores de esa misma entidad. Ellos estaban exigiendo un pago de cinco millones de pesos a cambio de su libertad, dinero que supuestamente el ayuntamiento les debía a los pobladores por obras. Esto ya que el tesorero presuntamente también había sido asaltado. Bueno, pues ayer por la noche finalmente después de diez días fueron liberados, sus padres acudieron acompañados de la policía ministerial y la policía estatal a la cabecera municipal a entregar este dinero. Los padres de los jóvenes aseguraron que se va a realizar una investigación para determinar si realmente el tesorero fue asaltado o fingió el asalto para robarse el dinero. Los dos chicos por fortuna se encuentran sanos y salvos.